Hoy toca moverse, que tenemos ensayos para el show y es que ya no queda nada. Voy a presentar a Carmelo y a Llorens. A ver cómo se mueve Llorens, a ver si se ha subido alguna vez a los tacones, a ver qué se va a hacer. Sorpresa, sorpresa. Es nuestro coreógrafo y a ver, normalmente no se porta mal, pero habrá que dejarlo ir, habrá que dejarlo ir. ¿Has subido alguna vez a un tacón? Sí. ¿Sí? Sí, pero solo una vez. ¿Y a un escenario? También, pero nada, o sea, pequeñito. Ah, vamos, vamos. Ya está, yo camino he hecho. Bien, ¿qué tal? Ay, bien, creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis. Ay, no, allí vale. Seven, mira. Va un poco como demasiado rígido, va tenso. Ay, ay, que ha estado en el mordillo, malica, qué miedo.